Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine Tú no estabas, baby Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junte nuestros cuerpos Lento Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junte nuestros cuerpos Muy lento Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer ¿Cuánto se nota que me quieres comer? Por eso sé que vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer ¿Cuánto se nota que me quieres comer? Por eso sé que vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Ya vi que estás aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!